buenas buenas mi gente bella bienvenido a acuario sol luna ascendente venus o marte sábado 8 de junio 2024 están en esotérica astral mi nombre es valeria transmitiendo desde argentina bienvenidos acuario a mi canal canal muy reciente un canal muy nuevito así es que agradezco desde ya el apoyo vamos a empezar acuario con tu canalización para el mes de junio 2024 me vas a decir vale va súper atrasado así es que estado con consultas estado atendiendo así que vamos a empezar acuario tus planetas regentes son saturno y urano saturno se encuentra en piscis urano está aún en tauro ya en los últimos grados está transitando el grado 24 pronto ingresa géminis tenemos todavía los taurinos un tiempo más con urano ahí y saturno empieza a retrogradar ok así es que ahí vas a estar haciendo revisión de todo lo que has construido hasta acá vamos a ver entonces de qué habla las cartas hoy para vos bueno veo mucha molestia rabia siento acá un acuario o un acuario muy iracundo así como con muchas ganas de como le dije recién a capri no ubicar a cada payaso en su circo siento como muchas necesidades acá de expresar no de expresar de hacer girar la rueda tienes todos los pensamientos estancados en la cabeza y no los puedes accionar como la inacción la no acción pero no es porque vos no puede porque vos no puedas o sea porque vos no quieras sino porque no puedes hay algo que te lo impide le pedís adiós por trabajo adiós que te protejan el trabajo fíjate que en este momento siento como así no como muchos nervios en el estómago eso muchas necesidades hablar también siento como guau qué ganas de pelear con alguien no fundamentalmente con alguien que no ha sido justo habla de una pareja puede ser ex pareja así ganas de que meterle un divorcio ganas de de acá un juicio de una denuncia hay mucha energía de molestia muchísima energía de molestia impresionante el tema de cómo acá te sentís como que no es una situación justa esto que te han hecho acá tenés ganas inclusive hasta de darle muerte a un emperador no sea fuertísimo esto no sé qué te hicieron acuario vamos a ver vamos a extender la verdad porque está como muy fuerte la energía yo siento que se vienen cambios muy fuertes que van a desestabilizar te acuario siento que viene turbulencia que viene caos que viene guerra que viene conflicto siento que la vida te lleva como permanentemente ejecutar cambios 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 en la justicia desbalance sí creo que es hasta que todo se acomode fíjate que con todo este caos con en toda esta guerra y con todo este conflicto yo siento que así todos vos avanzas y así todos trabajas y así todos vos te mueves y así todos vos vas y venís si vos acá estás preguntando por ejemplo si hay una persona que te corresponde si hay una persona que te quiere te dice que sí que esta persona si te quiere y si te corresponde pero pero tenés que soltar a esta persona porque esta persona necesita plantearse sola y plantearse solo las cosas la verdad que una energía muy intensa siento en este momento en el amor en el amor yo siento que vos estás bueno esto de urano no siento que tenés una conexión muy bonita siento que por ahí te creen como fantasmobórico como con muchos ideales como con muchos como con los lentes color de rosa todo el tiempo pero siento que es como que en la medida justa vas a ir entregando no recibiste migajas bueno vas a dar migajas como que está ahí no estás aplicando como como justicia yo siento que por ahora si vas a iniciar acá con cambios respecto al trabajo con cambios o con una inversión o quieres comprar algo siento que este no es el momento adecuado que te dice para espera todavía no puede haber algo ahí de trampa puede haber algo de de sombra en el medio de todo esto siento que acá tenés que trabajar acá tenés que hacer foco en tu sanación porque cuando surgen estas ansiedades cuando surgen estos conflictos a nivel interno siento que hay no más es como que querer despilfarrar o que eres derrochar o que eres no sé qué acá no siento que acá hay como desbalance mira por ejemplo si dos acá vas a presentar un proyecto vas a tener lo que cuidar de tus compañeros de tus compañeros de tus compañeras tu proyecto sobre tu idea sobre tu trabajo por ejemplo no sé no sé se me pone la idea estás en un negocio de ropa estás atendiendo y tenés que ir al baño y le dejas la caja dos segundos a tu compañera de trabajo para que te la cuide bueno contame el dinero hace me hay un balance todo deja algo cerrado con llave porque siento que cuando vos regreses no va a haber la misma cantidad de dinero o algo te va a faltar o algo va a estar cambiado de lugar por favor eso extremo cuidado es como que acá te van a querer poner palos en la rueda en el ambiente laboral mira si por ejemplo vos acá quisieras trabajar a nivel interno me parece que vas a tener que ser como mucho más precisa y preciso para buscar quien te ayude que psicólogo que psiquiatra que terapista que médico que contador que abogado que no se escriban o no como que acá el profesional que te tenga que ayudar va a tener que ser muy preciso y te va a decir tener que decir cómo hacia dónde qué es lo que vamos a trabajar bueno muy bien sobre qué vamos a trabajar ahora bueno no sé sobre la luna nueva en géminis te pongo un ejemplo buscas un astrólogo bueno sobre la luna nueva en géminis ajá muy bien y qué vamos a hacer con esto vamos a hacer esto esto y esto cómo vamos a trabajar con este juicio con esto bueno vamos a hacer esto y esto y esto yo siento que vos acá si en este momento inicias con esto no le vas a dar al clavo al profesional adecuado o con los profesionales con los que vos estás contactando con el psicólogo con el psiquiatra con el médico siento que no le está dando en el clavo no es alguien preciso no es alguien responsable no es alguien que te está brindando una estrategia de trabajo de asesoría no le estás errando ahí estás pagando estás perdiendo dinero siento que acá vos necesitas hacer lo mismo que pedís vos quieres que alguien te hable justo te hable claro y te hable con la verdad y sea puntual y vos no lo estás haciendo entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a gestionar eso es como todos no hay queremos amor pero nosotros no somos amor a queremos perfección pero nosotros no somos perfectos queremos esto es muy fácil pedirlo en el afuera es muy difícil gestionarlo desde nosotros mismos siento que ahora es como que querés abordar un montón de cosas y querés hacer un montón de tareas y querés hacer un montón de todo a la vez no y siento que acabo tenés que confiar un poquito más en vos misma y decir bueno empiezo con este termino con esto sea más resolutiva porque si no te quedan muchas cosas pendientes hay el tuntún no como muchos cabos sueltos por todos lados mucho desorden mucho caos y acá te está pidiendo que vos tenés una energía alta en este momento si sos aire estamos con el mes géminis estamos en el mes aire a vos te favorece también todo esto entonces yo siento que vos acá tenés que aprovechar esto para que para concretar tareas pendientes para ordenarte y estás haciendo todo lo contrario como puede ser que le esté hablando a alguien que está muy ordenada y muy ordenado pero está con una energía muy competitiva claro te ordenaste tanto que estás muy competitiva yo te diría que acá me bajes un poquito la guardia no o sea no tanta guerra no tanto caos no tanto conflicto mientras vos estés trabajando en lo tuyo no tenés o sea que mirar para los costados si es como sana competencia acuario sana competencia la verdad neutral la energía no diría ni tan alta ni tan baja una energía neutral sin neutral pero mucho cuidado con los estallidos de rabia eso sale clavadito un beso grande espero que estés muy bien que tengas muy buen mes nos escuchamos con las próximas canalizaciones besos chau chau